El pan de la palabra y el pan de la eucaristía es porque tenemos hambre. Y Dios ha comprendido nuestra hambre. Iniciamos esta celebración y con alegría entonamos el cántico de entrada recibiendo al Padre Alejandro Mora Duarte de la parroquia Sagrado Corazones en Guaynabo. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. Ved que gozo que los hermanos se quieran. Ved que gozo que los hermanos se quieran. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios de bondad y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante. Y ya que nos gloriamos de tenerte como Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Hay en el pueblo un falso profeta, Hananías, que ofrece mensajes patrióticos y nacionalistas, falsas esperanzas y paz ilusoria. Jeremías, a su pesar, predice ruina y esclavitud. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. Al principio del reinado de Cedecías en Judá, el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de toda la gente. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de dos años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, cogió y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo, Amén, así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tu profecía, trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempo inmemorial, profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió, diciendo en presencia de todo el pueblo. Así dice el Señor. Así es como romperé el yugo del rey de Babilonia que llevan al cuello tantas naciones antes de dos años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías. Ve y dile a Ananías. Así dice el Señor. Tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro. Porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías, profeta, escúchame Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor. Mira, yo te echaré de la superficie de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el séptimo mes. Palabra de Dios. Te alobamos, Señor. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Instruyeme, Señor, en tus leyes. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instruyeme, Señor, en tus leyes. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Jesús sacia todas las hambres, la de Dios y la del pan material. Peregrina con su pueblo, ofreciendo buena nueva, pan y haciéndose pan. Escuchemos el evangelio de San Mateo, pero antes cantemos el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desenmarcar, vio Jesús al gentío y le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles vosotros de comer. Ellos le replicaron, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, tráedmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta lectura que hemos escuchado del profeta Jeremías, pues es una manera de narrar los conflictos que tiene el pueblo de Israel, sus situaciones adversas y por un lado, o más bien por otro lado, apartados de la voluntad de Dios. Por eso hay también conflictos en quienes son profetas. Cuando el pueblo se aparta de Dios, parte del pueblo, quien lo representa, suele buscar seguridades falsas. Y entonces es el caso, como se nos ha narrado en el libro de los reyes, primera de reyes, los conflictos del profeta Elías contra los profetas de los Baales. Y entonces, pues no concuerdan porque son otros dioses, otras dificultades para el pueblo de Israel. Y ahora es internamente los profetas que tienen que ver con el altar, que tienen que ver con el pueblo de Israel en contradicción. Bueno, uno de ellos, dice el nombre hoy Jaconías, o Hananías, Hananías, está creando una falsa expectativa frente al término o al fin del oprobio del yugo del rey babilónico de la época. Prevé la caída, pero esa prevención es falsa, porque más se va acrecentando el poder y está llegando justamente a su máxima expresión de poder del imperio. Hay una expresión proverbial, ¿no? Si tu enemigo es más fuerte, únete a él si no es capaz de vencerlo. Esto ha hecho el profeta, pero el profeta falso, o el que crea más bien la falsa expectativa o la falsa esperanza. En cambio Jeremías, porque Dios lo llama y le dice, oye, confronta al otro profeta en este aspecto, con la imagen de un yugo, ya no de madera, sino de hierro. Como diciendo, este va a ser más tirano y más fuerte, y si el pueblo no se deja reconducir por la voluntad de Dios a través del profeta Jeremías, pues no hay mucho que esperar. Bonito de estos textos es la manera como Dios cuida a su pueblo y no lo deja solo en medio de las tribulaciones, en medio de este destierro que fue muy duro y muy largo para el pueblo israelí. A propósito de tiranías que están de moda estos tiempos y hacen sufrir a los pueblos y obstruyen la esperanza y obstruyen la paz, la armonía. Y es en la verdad, es en la justicia donde Dios se manifiesta, donde Dios pide a su pueblo reconstruir y, por supuesto, trabajar por la paz, la justicia. Bien, el Evangelio de Mateo hoy nos hace un eco distinto al de ayer. Ayer nos hablaba un poquito de, y el domingo anterior, de la multiplicación del pan. Y decíamos que incluso la multiplicación no es adecuada porque el Señor les pide que, les sugería a dos discípulos de dónde compramos pan para tantos. Y el otro discípulo alcanza a oír y dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, dos peces. Y Jesús de una vez le dice que se siente como que hay con qué, hay la materia prima, la imagen del niño, del joven, es esa. Y en el texto de ayer nos decía la liturgia que la multitud otra vez buscando a Jesús. Y Jesús los confronta. Y les dice, les aseguro que no me buscan por los signos, sino porque le llené la barriga. Entonces, el signo no se queda simplemente en lo que llamaríamos la multiplicación, sino que más bien el repartir el pan y el pan de los pobres, porque los panes eran de cebada. Estamos haciendo alusión al Evangelio de Juan. Entonces, hay que comenzar con el que es pequeño y con lo poquito. Y con lo que ofrece el pobre, con lo que ofrece el pequeño, es el pan que el Señor multiplica, que el Señor reproduce para que calmar el hambre del mundo. Y no solamente hay un signo del hambre material, sino también del hambre espiritual. Por eso Jesús en el texto de ayer los reta y les dice, no me buscan por los signos, sino porque les llené la barriga, porque les resolví lo material. Y para eso no he venido. He venido a producirles hambre de Dios. Por eso es que en el Evangelio de San Juan, en todo el capítulo 6, se revela como el pan vivo bajado del cielo. Y apenas ayer comenzaba y el domingo anterior justamente la revelación del pan de vida, el pan vivo bajado del cielo que es Cristo. Bien, y hoy hay un texto tanto parecido de Mateo con la misma escena de la multitud. Hay una angustia, la angustia de los discípulos, algunos de ellos seguidores de Juan Bautista. Por supuesto, el papel de Juan Bautista era un papel muy importante en la esperanza del pueblo israelí y acaba de ser asesinado y vienen los discípulos con la noticia y la gente con el duelo. Ese es el contexto. Por eso dice Jesús que la gente anda como ovejas que no tienen pastor. Hay una expresión de de no ser sordo al dolor, de no ser sordo al sufrimiento. Y entonces Él sugiere a la gente, a los discípulos que les den de comer a la multitud y por supuesto que les reclaman estamos en despoblado más bien despídelos o despidámoslos para poder nosotros estar tranquilos para nosotros poder comer de estos poquitos cinco panes y dos peces que tenemos. Y dice Jesús no hace falta que vayan, que se vayan. Ustedes denles de comer. Entonces le traen los dos peces y los cinco panes eso da siete número de la plenitud y dice Jesús traenmelos mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomaron los cinco panes y tomando los cinco panes y los dos peces está la imagen aquí de la Eucaristía. Alzó la mirada al cielo pronunció la bendición o la acción de gracias y partió los panes y se los dio a sus discípulos. Miren que estos tres gestos los tenemos siempre en la Eucaristía. ¿De dónde recibimos las bendiciones de Dios? La mirada al cielo. La acción de gracias de bendecir a Dios por el pan y de partirlo para los demás. comieron todos hasta quedar satisfechos nos dice el texto y le dice a sus discípulos que se lo repartan a todos y todos quedaron satisfechos y había una multitud entonces hay una imagen aquí ya de de lo que llamamos el banquete del reino porque nos dio un número cinco mil personas cinco mil hombres dice el texto sin contar mujeres y niños y si una familia promedio es cinco seis siete personas pues multipliquemos ese número de cinco mil por siete pues un montón una multitud entonces es una manera de insinuarnos el banquete del reino todos comieron y sobró y sobró la plenitud sobraron doce canastos ya nos había enseñado el señor en el capítulo nueve en el verso treinta y seis que al ver a la multitud sintió dolor o sintió lástima plesomai es el término sentir lástima o sentir el dolor como dice que andaban como ovejas que no tienen pastor es una mirada sufriente de Dios por su pueblo no es no es como se llama indolente sino que escuchas ve siente el dolor de su de su gente de su pueblo aquí no hay ningún juicio de quienes son buenos de quienes son malos sino que la voluntad de Dios es que todos participen de ese banquete es una imagen preciosa del banquete la la eucaristía que celebramos y muchas veces en la eucaristía excluimos a muchos ya el papa francisco nos ha llamado la atención una y otra vez como reflexionamos con la eucaristía la eucaristía debe ser expresión del banquete del reino debe incluir no debe excluir sacar debería ser para todos es para los pecadores para todos nosotros bien es una manera hermosa del texto de hoy de presentarnos esa tarea de reproducir comenzaba el texto diciendo que había la multitud versus el afán de los discípulos y de Jesús de estar en privado estar solos o en un lugar apartado y ese ya es un indicativo no es que sea contrario la una cosa con la otra sino más bien que una toma fuerza en la otra es decir la multitud requiere de lo individual y requiere de la fuerza y del alimento de la fuente que es Cristo que es Dios y por eso para resolver las situaciones del dolor humano se requiere la oración estar en privado estar en secreto estar en un lugar apartado y eso es lo que así comenzó el texto de hoy entonces pidamosle al Señor en esta en este día en este lunes de la decimoctava semana del tiempo ordinario que nos ayude a ser hombres y mujeres que sean capaces de transmitir el reino de enseñar el reino de enseñar el pan y de ser pan porque eso es lo que Cristo quiere mostrarnos hoy Él es el pan de vida y quiere que ese pan no se quede solo con los discípulos no se quede en el grupo privado sino que hay una respuesta también a la multitud y es una respuesta generosa amplia es el banquete mesiánico el que está detrás la manera de Dios invitarnos a a participar y hacer que nosotros que otros participen por nuestro medio no sé si se acuerdan ustedes del salmo 136 nos decía ese nos dice ese salmo que el Señor sabe dar la ración a todo viviente Él da el pan a todos o en las bienaventuranzas en el verso 45 me acuerdo que decía que Él hace salir el sol para los buenos cierto y a los malos les quita el sol y la lluvia no que es para todos son la manera de Dios revelarse de Dios comunicarse y a veces nosotros pues reducimos esa amplitud de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios que es universal y que es la manera de de conducir el el reino de conducir el camino para nosotros deberíamos ser hombres y mujeres discípulos del Señor capaces de de abrir puertas de no permitir los uniformalismos los guetos los grupos cerrados sino que eso esté en permanente apertura a los a los demás especialmente a los excluidos a los necesitados a los que más sufren pues nada el Papa el Papa Benedicto si Benedicto XVI en su encíclica Caritatis Veritate nos hablaba un poquito sobre esta parábola diciendo que ese denles ustedes de comer tiene una acción también política decía él frente a la mezquindad de algunos seres humanos que atrapan las riquezas que son egoístas porque así se mueve el mundo de la economía y el mundo del tener y del poder que rige y como hacemos entonces a conjugar la propuesta del Evangelio la propuesta del Reino pues fortalecernos en Cristo primero ha fortalecido a su grupo pequeño de discípulos para hacerlos capaz de de abrirse al dolor humano al dolor universal a los que pasan necesidad que son todos y a incluir a todos en el proyecto que es suyo que es de Dios que es el proyecto de la salvación pues pidámosle al Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres capaces de esas tres acciones de bendecir recibir los dones de Dios dar gracias y darlos darnos servir a nuestros hermanos y así sea hagamos oración pongámonos de pie para que la celebración de la Eucaristía sea signo de comunión en la iglesia y manifestación de la bondadosa generosidad de Dios que ama a su pueblo roguemos al Señor para que escuchando con atención la palabra de Dios y celebrando conscientemente la Eucaristía los cristianos avivemos en nuestras vidas la compasión de Jesús hacia los pobres y les manifestemos su amor roguemos al Señor para que se termine con el atropello a los legítimos derechos de los trabajadores de los pobres y de las diversas culturas y todos podamos sentarnos juntos en el banquete de la vida al que nos invita el Señor roguemos al Señor para que quienes nos alimentamos del banquete eucarístico seamos uno en Cristo y teniendo sus mismos sentimientos manifestemos al mundo su amor roguemos al Señor por la salud de sacerdotes diáconos religiosos religiosas y por Ángel Gabriel Soto Alicea Papo Verdejo y familia William Rodríguez y familia Anaconda Anacona Reyes Esposos Sánchez Tinia Rivera y Doris Acevedo roguemos al Señor por el eterno descanso de sacerdotes diáconos religiosos religiosas y por el Monseñor Fabio Moncada Ángel Luis Crespo Luis Pichi Emanuele Orlando Adolfo Izquierdo Miguel A Bruno Meléndez Miguel A Fundadora Difuntos de la familia Martínez Pérez Difuntos de la familia López Nieves Margot Pérez Carmen Sánchez Félix y Enriqueta Pérez Rosa Bonilla Rosa María Cornier Modesto Figueroa Junior Rafael Figueroa José Asierra Ortiz Félix Jiménez María Kruger Difuntos de la familia Berio Julio Andino y Woodwell Pan Blanco Padre Roguemos al Señor En acción de gracias por los favores recibidos al corazón de Jesús y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario Roguemos al Señor En silencio y presentemos nuestra oración personal al Señor Escucha Padre de bondad nuestra oración y todo lo que hay en nuestro corazón te lo ofrecemos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Un día de bodas el vino faltó imposible poderlo comprar que bello milagro hiciste Señor con el agua de aquel manantial volvaste hasta el borde del vino mejor las tindadas que pude llenar yo puse mi esfuerzo yo puse mi afán tú pusiste Jesús lo demás es muy poco Señor lo que vengo a traer es muy poco lo que puedo lo que puedo dar mi trabajo es el agua que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan es muy poco Señor lo que vengo a traer es muy poco lo que puedo dar en tus manos divinas lo vengo a poner tuya poner Señor lo demás la gente con hambre sentada esperó en el prado que baja hasta el mar con cuanto tenía a ti se acercó un muchacho que quiso ayudar tu mano en su frente feliz descanso en sus ojos tu dulce mirar él puso sus peces él puso su pan tú pusiste Jesús lo demás es muy poco Señor lo que vengo a traer es muy poco lo que puedo dar mi trabajo es el agua que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan es muy poco Señor lo que vengo a traer es muy poco lo que puedo dar de tus manos divinas lo vengo a poner tuya poner Señor lo demás oren hermanos para que nuestra eucaristía este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Padre de bondad acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario darte gracias cantarte un himno de gloria a tu alabanza y de alabanza Señor Padre de infinita bondad porque ha reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo lengua y nación en una única iglesia y por ella vivificada por la fuerza del Espíritu Santo no dejas de congregar a todos a la unidad la iglesia manifiesta la alianza de tu amor ofrece incesantemente la gozosa espera del reino y resplandece como signo de fidelidad que nos prometiste para siempre en Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles del cielo con toda la iglesia te aclamamos en la tierra diciendo a una sola voz santo 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 es el señor Dios del Universo, Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida, bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otros tiempos con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. «Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrezamos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia a la luz del Evangelio. Consolídala en el vínculo de la unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, y con todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos. Recordamos a nuestros seres queridos, a todos los que hemos nombrado al inicio de la Eucaristía. De todos los que han muerto, admíteles a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra perinación por este mundo, concedernos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, los santos y santas. Con ellos te alabamos y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de ser hijos de Dios, miembros de una misma familia, digamos al Padre común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos el signo de la comunión, la paz. Amén. 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 En manos de Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, tómalo, toma este corazón, toma cuanto tengo y cuanto soy, Toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, tómalo, aquí hay un muchacho, oremos, acompaña y protege siempre Señor, a quien está renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna, por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, vayamos en la paz del Señor, y le damos gracias a Dios, gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias, Señor, 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 gracias te damos, por esta vida que hemos celebrado, tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la paz del Señor, que todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias, que todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias, Señor, que bien se vive aquí en tu casa, en Cristo siempre unidos como hermanos, Señor, que en Cristo siempre unidos como hermanos, Señor, que sea esto un anticipo, del cielo que ya estamos comenzando, que bien se ven gracias, todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias, que bien se ven gracias, Señor, 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 gracias te damos, por esta misa que hemos celebrado, tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados, que bien se ven gracias, que bien se ven gracias, Cristo siempre unidos como hermanos, Señor, que bien se ven gracias, Cristo siempre unidos como hermanos, Señor, que sea esto un anticipo, del cielo que ya estamos comenzando, Señor, Señor, que bien se ven gracias, 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 Señor, 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 gracias te damos, por esta misa que hemos celebrado, Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias a todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Señor que bien se vive aquí en tu casa, en Cristo siempre unidos como hermanos. Señor que sea esto un anticipo, del cielo que ya estamos comenzando. Te den gracias a todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Te den gracias a todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Señor, Señor, Señor gracias te damos. Por esta misa que hemos celebrado, tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias a todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias. Te den gracias a todos los pueblos, de todos los pueblos te den gracias.